El Parque Cuculcán Alamú vuelve a cobrar vida en una fiesta llena de emociones, deporte y sana convivencia. Al iniciar la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol en Yucatán, acto que encabezó el gobernador Mauricio Vila-Dosal. Con un estadio luciendo sus mejores galas, Vila-Dosal, acompañado de los presidentes del Consejo de Administración, Juan José Arellano Hernández y Ejecutivo, Erick Ernesto Arellano Hernández, ambos de los leones, lanzó la primera bola de esta temporada, en la cual la escuadra Melenuda defenderá su corona en busca del primer bicampeonato de su historia. Posteriormente, a la voz de Playbal, comenzó el enfrentamiento entre los leones de Yucatán y guerreros de Oaxaca, y se realizó un homenaje póstumo a Dimas Calderón Castillo por su esfuerzo y trayectoria como Bad Boy del Conjunto Local. Ah, 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 ah Gracias por ver el video.